Cercano, sencillo y sobre todo esperado, así fue el bautizo del Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria, que tuvo lugar en el hall del edificio. El emotivo encuentro entre alumnos, antiguos alumnos y profesores fue presidido por la directora del centro, el rector de la universidad y el padre Ángel Llorente. Y entonces cuando se ha puesto en marcha la iniciativa de ponerle nombre a los edificios del campus y a los pasajes, a las calles, y que esos nombres tuvieran sentido, pensamos que queríamos darle el nombre propio a la institución del Colegio Mayor, que no a un edificio, y que eso merecía una celebración como esta. Junto a ellos, Javier Gómez se encargó de dictar un lectio sobre la figura de Francisco de Vitoria. No se trata de encerrarnos en la burbuja de nuestro saber. El universitario va, como hemos visto en Vitoria, de la filosofía a la totalidad de los saberes, a la totalidad de las preocupaciones, a la totalidad de las inquietudes sociales. En honor al cual recibe el nombre este centro, que ahora, coincidiendo con su décimo aniversario, ya tiene nombre propio. Gracias. Gracias.